Algo ya de estar alto ya me cansé Me preguntará el mundo por qué y por qué La rosa de los vientos me ha de ayudar Desde Aragua y Saber me van a burpear Entre el cielo y el mar va a gabundear Como una cometa de caña y de papel Que iré tras una nube pa' serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar A ellos que me enseñaron el verbo amar Soy palomotorca, déjate en paz No me siento extranjero en ningún lugar Donde haya algún baby no tengo mi hogar Y para no olvidarme de lo que fui Mi patria y mi guitarra las llevo en mí Una es fuerte y es fiel, la otra un papel Una es fuerte y es fiel, la otra un papel Mi dolor es porque no me voy a quedar Me diste todo lo que tú sabes dar La sombra que en la tarde da una pared Y el vino que me ayuda a olvidar mi ser ¿Qué más puede ofrecer una mujer? ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso para ti sin decir adiós Serena la mirada firme la voz Si de veras me buscas me encontrarás Es muy largo el camino para mirar atrás ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá 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 Tú